Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal, les habla Zenaku. Hoy les traigo una breve guía de las mascotas en Darkest Dungeon 2. Además, la vamos a ir colocando en esta tier list que ven en pantalla para ver cuál es la más fuerte actualmente en la 1.0. Actualmente, las mascotas en Darkest Dungeon 2 funcionan básicamente como un avalorio para la carroza en la que hacemos la expedición. Dichas mascotas nos van a brindar diferentes potenciadores o ventajas dependiendo en muchos casos de los ítems que tengamos equipados en la carroza. Por lo que podemos sacar en conclusión que a medida que tengamos más ítems de carroza y mascotas desbloqueadas en el altar de la esperanza, vamos a poder crear mejores sinergias en el camino. Con la última actualización, actualmente tenemos 10 mascotas y afortunadamente las 10 están disponibles en la primera posada. Solo se pueden ligar a la carroza en esta posada y una vez equipada, no se puede remover. Por lo tanto, nos acompañará hasta el final de la expedición. Bien, arranquemos con la primera mascota que se desbloquea en el altar de la esperanza, que es el Lovesno Huérfano, que es este amiguito que vemos acá. Que para mí, para ser la primera mascota, es totalmente tier S. ¿Y por qué? Porque es bien directa. Nos da un 10% de probabilidad de vínculo positivo, que eso está bastante bueno y sin ninguna condición. Y luego nos da un 5% de resistencia al estrés por cada equipo de lujo que equipemos en la carroza. Si vamos acá a la wiki y buscamos el equipo de lujo, vemos que son todos estos. La realidad es que están bastante buenos. Por ejemplo, este de la tetera, que tenemos un 6% más, tendríamos un 16% de probabilidad de vínculo positivo. Así porque sí. Luego este de la campanita, menos uno de estrés, después de cada nodo, está bastante bueno. Este del coleccionista, que hace que podamos juntar más velas de la esperanza, también viene muy bien porque, recuerden que es la primera mascota, por lo tanto, es probable que en perfiles nuevos le podamos sacar el máximo provecho. Y este que permite también juntar más reliquias y más chucherías, también está bastante bien. Por lo tanto, creo que el lobesno es totalmente tier S. Seguimos con la serpiente pigmea. Y ella me parece que es tier A. Ahora les voy a explicar por qué. Nos da un 10% más de curaciones con habilidades por cada objeto que sea de equipo médico en la carroza. Y luego nos da a un héroe, al azar del grupo, un 10% de curación luego de cada nodo. Si vamos acá y vemos el tipo de equipo médico, vemos que están estos. La realidad es que la serpiente nos sirve más que nada para grupos que no tengan un curandero o un personaje con el rol de curandero de por sí asignado. Por ejemplo, con esta serpiente podemos prescindir de una médica de la peste y podemos quizás confiar más en un ocultista, ya que quizás esa inconsistencia que tenemos con el ocultista la podamos sanar, digamos, con la serpiente. Además, como vamos a ver acá, tenemos por ejemplo este kit que hace que podamos obtener más ítems de curación, estos objetos de combate que equipan los héroes. Por lo tanto, está bastante bueno. Y no solo eso, sino que también lo podemos combinar con este chest que permite que se estaquen de a más estos objetos de curación. Por lo tanto, es como que te viene como anillo al dedo si nuestro grupo tiene un curandero un poco flojo. Además, lo podemos combinar también con este equipo médico que nos da un 20% más de curación al viajar y por qué no con esta mesa de cirugía que nos quita enfermedades o al menos tenemos un 10% luego de cada nodo. Por lo tanto, todo lo que es el equipo médico está bastante bueno y tiene buena sinergia con la serpiente pigmet. Luego tenemos el mochuelo antinatural que este para mí es tierbe porque está ahí nomás. Él nos da un 5% más de perforación a las mermas enemigas por cada objeto de hojalatería que tengamos en la carroza. Además, él nos brinda mayor probabilidad de producir objetos con equipamiento de diligencia. Es decir, tenemos más chances de conseguir objetos para la carroza. Si vemos al equipo de hojalatería vamos acá vemos que realmente son medio meh así que tampoco vale mucho la pena ponerle equipo de hojalatería a la carroza por la lechuza. El único que está más o menos quizás es este que te da más reliquias o quizás este que te da podés estackear más los explosivos pero la realidad es que no está tan bueno. Luego por el lado de su pasiva de esto darnos más penetración a las mermas enemigas sirve siempre y cuando tengamos por ejemplo un ocultista que esté orientado a mermar a los enemigos o quizás un leproso con intimidación pero la realidad es que no le vamos a sacar tanto provecho como por ejemplo podemos hacer con otras mascotas. Ah y me estaba olvidando el tema de la lechuza recuerden que esta penetración no sirve para el aturdimiento ya que la resistencia de aturdimiento va por otro lado. Seguimos con el conejo reanimado que para mí este es tier S sin dudas. Él nos va a brindar uno de velocidad por cada objeto de tipo equipo de alimentos en la carroza y uno más de vida por cada cuatro de comida que tengamos en el inventario. Este uno más de vida es un punto de vida no es un por ciento por lo tanto ayuda mucho a los seres que son más digamos flancitos o sea que tienen poca vida. Si vamos a lo que son los equipos de alimento que tenemos acá este conejo tiene que ir sí o sí con estos barriles de comida ¿y por qué? Porque se puede incrementar lo que es el estaqueo de la comida por lo tanto es fundamental. Encima del yapa tenemos que al juntar 10 de comida tenemos un 10% más de posibilidad de determinación. Después también llevar por ejemplo este que hace que encontremos más comida y además tenemos uno más de resistencia a la enfermedad por cada comida en el inventario es genial. Es como que tienen una sinergia espectacular. Después el tema del whisky también es muy fuerte los whisky están bastante buenos dentro del juego y obviamente la parrilla que podemos hacer panqueques que ya estaquean encima de A4 vienen como anillo al dedo. Por lo tanto para mí el conejo reanimado es totalmente tier S. Llegué a acumular una cantidad de vida descomunal en los héroes que los pueden ver en los directos que estoy jugando ya que estoy utilizando bastante esta mascota. Si conseguimos la parrilla conseguimos por ejemplo para hacer el estofado que el estofado quizás es un poco más difícil de estaquear a este lo podemos comer y encima toda la comida que vamos a tener estaqueada por el conejo la vida se puede escalar pero tremendo. Así que 10 de 10 para el conejo. Bien, seguimos con la babosa musilaginosa que para mí es tier S también. ¿Y por qué? Ella nos da un 5% más de resistencia a las mermas por cada tipo de equipo de viaje que tengamos en la carroza. Además tenemos mayor probabilidad de encontrar objetos que sirvan en los escombros que tenemos en la carretera o sea en el camino. En un momento había un mito sobre estos escombros de que hacía que los personajes se peleen más entre ellos y qué sé yo pero la realidad es que no hacen nada vos pasás y conseguís el objeto por lo tanto te conviene ir chocando estos cúmulos de escombros que hay y obteniendo el objeto. Lo bueno de esta babosa es de que nos da resistencia a las mermas por lo tanto por ejemplo para el leproso le viene como anillo al dedo por el hecho de que él se aplica ceguera que es una merma entonces esto lo que hace es aumentar más su resistencia por lo tanto es menos probable que él quede ciego y esto para cualquiera para cualquier merma recuerden que en todo el universo de Arkest Dungeon a través de las regiones hay muchas mermas por ejemplo en el fondeadero nos dan quizás ceguera más seguido así que esto cubriría esta chance de obtener ceguera por lo tanto esta mascota es muy fuerte además todo lo que es el equipo de viaje viene muy bien o sea son ítems de carroza que te van a servir siempre por ejemplo este de relación positiva por 25 de chucherías está muy bien este lo uso bastante que es el tema de cómo se drena la llama de la carroza un menos 33% mientras viajas también viene excelente el tema de obtener más ruedas el tema de tener más escudos el tema de por ejemplo si nos quedamos sin estas ruedas y escudos es tener una acción extra para el héroe que es emboscado cuando la carroza se queda sin escudos o sin rueda y obviamente esta que hace que tengamos resistencia al encono algo que como muchos sabrán a mí en los directos me perjudica bastante así que creo que todo lo que tenga que ver con el equipo de viaje está bastante bien y eso aumenta el poder de la babosa ya que podemos hacer que la carroza gire en torno a todo el equipamiento de viaje y tener un 20% de resistencia de mermas extra así que muy bien por la babosa también seguimos con el carroñero larval que para mí está en tier B cómodo no está muy bueno ya que escuchen al dar el golpe final a un cadáver es importante que sea el golpe final nos va a curar un 30% nos va a dar un token de bloqueo y un token de crítico la realidad es que el tema de que sea un golpe final perjudica y por qué porque los cadáveres mayormente necesitan por lo menos dos golpes por lo tanto vas a perder dos acciones en el turno para curarte está bien te curas un 30% que es bastante el token de bloqueo sirve y el token de crítico también está bien pero perder dos acciones de dos héroes para conseguir esto después obviamente si tenés la suerte de conseguirte el trofeo el jefe que te da este trofeo que te da un 200% más de daño de lo que sería el general onírico a los cadáveres ahí sí tiene sentido con digamos con esta mascota con este trofeo tienen muy buena sinergia y ahí te serviría un montón porque te podés curar conseguís estos tokens gratis ahí sí realmente la mascota creo que puede estar tranquilamente acá o hasta acá te diría por lo tanto si vas con esa idea de tener esta mascota anda por la idea de conseguir el trofeo del general onírico sí o sí por eso creo que está bien acá en tier B porque necesita algo muy específico para que funcione seguimos con la cría de cocordilo que lamentablemente muchachos esta no funciona nos da al moverse un 3% más de daño durante el combate y luego nos da uno menos de velocidad durante el combate que esto tenemos un 20% de obtenerlo ¿no? la realidad es que este cocordilo sirve para grupos que van a estar moviéndose todo el tiempo ¿no? ahí quizás le sacás un poco de chance porque pensás que si te moves tres veces ya tenés acumulado un 9% la realidad es que las peleas no tienen que durar tanto tiempo quizás te sirva más para enfrentamientos largos contra jefes pero es muy situacional realmente no tiene ninguna sinergia con el equipo de la carroza por lo tanto podés llevar lo que quieras al igual que la larva que vimos anteriormente así que qué sé yo a mí no me gusta a mi modo de juego no está tan bueno pero bueno está ahí si tienen equipos que van danzando como se dice está bien seguimos con la garrapata carmesí que para mí esta sí es tierra ya que como ven tiene la capacidad de producir botellas de sangre un 5% al dar un golpe final por lo tanto tenemos bastante chance de producir botellas de sangre y muchos dicen ¿y qué es la sangre? bueno la sangre es un objeto de combate que nos proporciona un token de crítico un token de fuerza y un token de velocidad a cambio de tener terror por 3 turnos la realidad es que la sangre está bastante buena sirve mucho yo la utilicé personalmente a la garrapata para poder potenciar a los héroes y hacerlos realmente una máquina de matar así que me parece que es correcto lo que tenés que pagar digamos por obtener estos 3 tokens me parece totalmente absurdo no tiene casi precio y esta queda de a 2 esta botella por lo tanto la garrapata me parece una mascota bastante consistente y sólida para llevar otra cosa buena es que no tiene ningún requerimiento en lo que es el equipamiento en la carroza por lo tanto en la carroza puedes equipar lo que quieras y le puedes seguir sacando provecho a la mascota seguimos con el polluelo de estentorea la realidad es que le pusieron un nombre malísimo pobrecito para mi es el mini alborotador y va a ir con el mini cocodrilo lamentablemente está en tierce ya que este nos da un 2% de crítico por cada objeto de tipo equipo de exploración que equipemos y más dos botines de lo que son chucherías si vamos al equipo de exploración vamos a ver que o sea no están mal los equipos de exploración pero son medios me la realidad es que no están tan buenos el único que más o menos zafa es este que nos da un 20% más de location scouting y este que nos da un 33% más de route scouting ¿cuál es la diferencia? que este ve los nodos y este ve lo que hay entre medio de los nodos que son las emboscadas por ejemplo después son demasiado específicos tener tipo un 100% de encontrar los hospitales a veces te viene bien no voy a decir no pero tener totalmente la carroza enfocado al scouting por tener este 2% de crítico para mí no está tan bueno me parece una mascota bastante mediocre tirando a a chota no no es buena así que por eso para mí va en tier C cómoda y por último y no menos importante tenemos a el engendro de destructor que este sí para mí es tier A ¿y por qué? porque es divertido la verdad es que es bastante divertido lo que nos va a dar es tener un 200% de exploración en encuentros con sectarios y vamos a tener un menos 100% de exploración de ubicaciones y un menos 100% de exploración de rutas por lo tanto vamos a ir ciegos por el mapa y vamos a poder ver solamente los encuentros con sectarios que estos van a ser también multiplicados ¿no? por lo tanto es más probable que tengamos que luchar contra los sectarios pero esto está bueno porque la realidad es que el destructor desbloquea la posibilidad de utilizar los avalorios de los sectarios sin utilizar la mancha esta que tenemos que utilizar junto con el objeto por lo tanto podemos hacer combinaciones muy fuertes de por ejemplo dos avalorios de sectario o un avalorio de sectario junto con un avalorio muy fuerte que tengamos de el héroe por ejemplo esto de bloquea posibilidades totalmente OP por más que tengamos que enfrentarnos más a los sectarios nuestro grupo va a ser mucho más fuerte así que creo que me parece bastante divertido no sé si es la más fuerte no sé si va a sacar la mayor utilidad pero es divertida por lo tanto para mí está en tierra cómoda la realidad es que para mí que las mascotas sean un avalorio para la carroza me desilusionó bastante en su momento pero bueno la realidad es que hay muchas cosas que Red Hook está viendo y ajustando todavía y son actualizaciones gratuitas para nosotros así que quizás las mascotas todavía reciban una vuelta de rosca más que a mí me encantaría por lo menos que se vieran en la carroza por lo menos y después bueno que puedan participar en la batalla más activamente o algo así sería espectacular pero bueno muchachos así es mi tier list de mascotas al momento es decir en la 1.0 esperemos a ver si hay un balance de mascotas próximamente si lo hay voy a actualizar esta tier list seguramente así que estén atentos dejame cuál es tu tier list en los comentarios recuerden que esta es mi opinión en base a mi experiencia de juego pero eso no quiere decir que sea la tuya por lo tanto me gustaría leer qué opinas por otro lado recordá dejarme un like suscríbete si no estás suscripto espero llegar a los 15k a finales de este año así que me ayudás un montón y por el momento te mando un fuerte abrazo hasta otra chau 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 ¡Gracias por ver!